Bueno, pues muy buenos días, ya se está bien, ¿verdad? Vamos a dar inicio, dando la lectura para la estación número 5 de este año, de la adquisición de cuatro pick-up y dos vehículos tipo sedán para la dirección de seguridad pública, el municipio de Tafetán, quien tiene uso de la voz y servidora de la serie Cristiano Prado, Rubenar Sánchez Sánchez, Efraín Cruz González, Javier Guadalupe García Padilla, Irmaida Alvaro de la Torre, Gonzalo Navarro Lupercio, por la entienda Rosana López. Tenemos a la empresa Nueva Automotriz Occidental en CADCB, representada por Alejandro Nery, A la empresa Camarena Automotriz Occidente, representada por Ignacio Larios. Presente. Y Flocar Automotriz de Los Altos, representada por Ramón Gutiérrez. Presente. Bueno, pues bienvenidos, vamos a dar inicio aquí a cualquier tipo de duda, pregunta que tengan, adelante. Claro, yo no creo que lo estoy diciendo. ¿Les parece bien si las hacemos, este, para que escuchen, si es la misma, dale las puertas a todos? Perfecto. O sea, la primera pregunta es, pedimos amablemente a la convocante de la manera más atenta, me aclare si las unidades solicitadas, que son cuatro camiones, bueno, camionetas, son camionetas, camiones, pica, doble cabina, para cinco pasajeros se requieren en tracción cuatro por dos o cuatro por cuatro, por favor de aclarar. Tenemos aquí a nuestro representante de seguridad pública, adelante, el tercero, solo la voz. Bien, ya por referencia, este, o sea, no ofrecido pues los vehículos, tenemos, si en específico, si se necesita que se aplique a doble cabina, ¿verdad? Del tiempo que he estado superior aquí, solamente una vez se han sacado las unidades en cuatro por dos o cuatro por cuatro, es muy bueno, ¿por qué? Porque las unidades que se adquieren sin ese tipo de aditamiento ya nos ha pasado, este, nos dejan, nos quedamos, más ahorita pues que es temporada de lluvia, ¿verdad? Es temporada de lluvia, o cuando a veces vamos a algún tipo de operativo, nosotros salamos de todo tipo de terreno y nos han dejado. Entonces, si, si sería muy bueno, dado caso, que tuvieran el aditamiento pues, ya sea cuatro por cuatro, pero si fue cuatro por cuatro. Entonces, preferentemente cuatro por cuatro. Sí, pero no hay problema si es cuatro por dos las propuestas económicas. Sí, es correcto. O sea, con que sea, bueno, aquí también la delicia a la respuesta también. Pregunta número dos, es que pedimos a la convocante de la manama 70, aclarar si las unidades solicitadas de cuatro camiones PICAP, doble cabina para cinco pasajeros, si la propuesta puede ser en una sola hoja, tanto en la propuesta técnica y económica, o por separado, por favor, el balaje. Estamos solicitando que sea en diferente, o sea, que sea, que vengan por separado la técnica y la económica. ¿Sí? Y la hoja de aceptación. ¿Y la carta de aceptación por afuera? Es eso, ok. La carta de aceptación y ya puede traer en el mismo, no sé, lo manejamos en el mismo sobre, sobres diferentes. En el mismo sobre se pueden manejar las dos propuestas, tanto en técnica como en la económica. Nada más la legislación va por fuera. Perfecto. Muy bien. Otra pregunta. ¿Sería cotizar solo el vehículo y aparte la torreta o el equipamiento, o tiene que ser cotizar camioneta con equipo? Por lo general, cuando son las cotizaciones, ustedes ya deben de tener una empresa que es la que les va a dar el alicamiento a ustedes de todo lo que viene siendo torreta, robar, banca. Ustedes eso ya lo cotizan y ustedes lo meten en su misma cotización. Ah, el equipamiento. Nada más que se quede como claro. O sea, el precio de la camioneta es uno y el equipamiento es otro. O sea, el resultado. Si yo no me lo conocen, el vehículo y el alicamiento. Y el equipamiento y el total, o sea, lo que... Ah, el resultado, ok. ¿Algún tipo de marca del delitamiento o de PS o algún otro? Es que ahí es libre, o sea, ustedes, o sea... Tú puedes ir con Code3, pero si a lo mejor no te empiezas a llevar con Code3, Code3 no te va a cotizar a ti, porque ya a lo mejor ya este... Ya le hablaron, ¿verdad? O sea, tú puedes ir con Code3, con Altec, con la empresa que tú quieras, o con la empresa que tú veas, y las cotizaciones te muestran un precio a ti. ¿Pero ustedes no tienen un específico? O sea, que sea más de... O más de uso de audio, espero que sí. Ah, no, en los anexos viene el equipamiento, ¿cómo debe ser la torreta, cómo debe ser el... El roll bar, o sea, ¿verdad? Pero la marca, ¿no? Bueno, la marca, no. O sea, no hay problema para la marca de las... No. ¿La marca de qué son los aditamentos? No, es lo que cumplan con los requisitos. Ah, vale. O sea, me parece que la misma empresa que te da... Los códigos, también te da el balizamiento. Sí. O sea, tienen ya así todo el balizamiento de la unidad y todo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna? Sí. Tiene mucho de la anexo. No sé si... ¿La anexo viene también? Sí. Sí. Los ciudadanos ahí, perdón. Este... Nada más como... O sea, yo pregunto. De lo que son los... ¿Los saben? No hay ninguna duda, porque veo que nada más preguntaron sobre el hospital. Los ciudadanos de todo tranquilo. No, de mi parte no. ¿Qué otra pregunta? ¿Es B6 o B8? No. En el alexo nos dice un motor no menor a B6. Ah, entonces puede ser... Ah, sí. Puede ser porque... Puede ser 6 o 8. Ajá. Correcto. Sí. Pueden pulsar los dos si ya no estamos. Sí. Es que no sea menor. Porque no sea menor. Porque no sea menor. Pero luego... ¿El anexo habla también del tamaño del motor? No. Sí. Capacidad mínima de 3.0 litros. Ah. Motor no menor a B6. No, 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 no. 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 Sí. 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 Aquí dice... Caballos de fuerza número 250. Ok. 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 El color, o sea... Ustedes las mandan a pintar, ¿verdad? A rotular. No, no, no. No, no. Todos los blancos con furrotulos. Sí. Los balizamientos se los cotizan... También van a parecer los que... Si ustedes contratan a la empresa de los códigos, como general, ellos se los balizan. Sí. Ustedes deben entregar... La unidad pues, ya total como las que tenemos, como las que andan andando, o sea, el balizamiento con los requisitos que va a que aporta hacer, ¿verdad? O sea, la policía municipal, el escudo, el número económico, o sea, ya totalmente como una patrulla. ¿Se puede decir que la PICOM debe de venir rotulada y equipada? Sí, rotulada y equipada. ¿Sabe en puertas interiores? ¿También en el interior de la puerta? No, no, todo es por fuera, todo el balizamiento es por fuera. O sea, el costo que tienen que entregar es este, ya el, o sea, ustedes hacen la separación, pero el costo total ya como la van a entregar. En la propuesta económica. Sí, igual los vehículos. Igual, ajá, también. ¿Los vehículos son para patrullar? También para seguridad. Segunda, ajá, también. Son para patrullar, también tienen que llevar. También llevan los vehículos. Sí, ahí viene ya en la mesa. Llevan a un señor en la mesa. Aquí dice que no me lo da 4 cilindros. 2.0. 2.0. No me lo da 4 cilindros. 2.0. 3.0. 3.0. 3.0. 3.0. O nada más sería, pick-up y su equipamiento, sedanes y su equipamiento. No, serían pick-up, o sea, camioneta, no sé cuál, este es el precio, equipamiento total, el total es tanto. Lo de quien se da, el vehículo es tanto, el equipamiento es tanto, el total es tanto. Cotizaciones por separado, por ejemplo, para que quede entendido. En las pick-up hay una diferenciación de tamaño, por ejemplo, hay que estar la perrota media y la pull-side, la grande, 8 cilindros. No importa que sea la media o también, o tiene que ser pull. ¿La media cuál es la media? La media puede ser la patacoma, puede ser la... ¿Qué silindraje es ese? ¿Cuánto es silindraje y el papel? Sí, el libro. Sí, silindraje y el caballaje. Creo que es que ahí no importa. Hay más que nada las citaciones de los anexos que vienen a la licitación. O sea, si viene todo totalmente como debe ser, cuatro muertas, etc. Bueno, sí, sí, los libros de las carnetas, nada más. Si eran más cargados en full-side, al tamaño grande, o puede ser la mediana. Usted como su empresa, pues si me dio cargo de ahorita que cubren estos dos vehículos, ¿le puede presentar? Ok. Ya lo analizamos aquí, ¿de acuerdo? ¿Uy? Sí, entiendo. Si no tienen alguna duda, levantamos el acta, agustamos las redes con jugo en lo que nos esperan tantito y... Unos cinco minutos que nos levanta el acta para la lectura, ¿sí? Gracias, mi amado. Gracias. Vamos a dar inicio la lectura del acta. Cualquier duda o aclaración que tenga que ser, al final de la lectura no me van a saber, ¿de acuerdo? Bueno, siendo las 12.21 horas del día 12 de julio de 2018, en la sala de juntas de la dirección de Procuraduría Municipal, ubicada en local 7 de la central caminera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se inició con la junta aclaratoria de la licitación ADQ-LPL-05-2018, adquisición de cuatro pick-up y dos vehículos tipo sedán, para la dirección estructural pública del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la licenciadora Celia Preciado Prado, regidora presidenta del Honorable Comité de Adquisiciones, el ciudadano jovenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, el ingeniero Efraín Luis González, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Tepatitlán, ACEN, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Jurado Sustentable, el licenciado Ismael Alvarado de la Torre, Contralón Municipal, el licenciado Jorge Antonio Rosano López, director operativo de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y el licenciado Gonzalo Navarro Lupercio, director de Proveeduría Municipal, así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que afirmaron al final. La bienvenida estuvo a cargo la presidenta del Comité de Adquisiciones, la regidora Celia Preciado Prado, presentando a los asistentes y permitiendo el uso de la voz al secretario técnico para que listara las preguntas sobre las dudas, a lo que se responde a continuación. Primero, la camioneta preferentemente debe ser contra acción 4x4, se aceptarán también propuestas de 4x2. Las cotizaciones de la camioneta deberán incluir el parezamiento en pintura, rotulaciones y el equipo, de manera total y desgrosado conforme a la ley. Tercero, en cuanto a la marca de los accesorios, no es una en específico. Cuatro, las características del tipo de motor para los vehículos se describen en el anexo. Cinco, los participantes podrán presentar más de una propuesta y por último tenemos que las propuestas económicas y técnicas deberán representarse por separado. Una vez aclarados sus puntos, tomó la palabra la regidora Araceli, Preciado Prado, para comentar que el día de la apertura de propuestas se les solicita estén muy puntuales, ya que serán estrictos en el horario estipulado en la calendarización y sólo se recibirán las propuestas que estén presentes en ese momento, así como el fallo que se publique será de carácter inapelable. Siendo las 12.40 horas, será por terminada la sesión, cumpliendo con estipulado en la calendarización de la licitación ADQ-LP-5-2018. ¿Alguna acto? ¿Alguna duda? Entonces vamos a pasar a firma el acto, vamos a firmar la marca y alcanza, ¿sí? Gracias. Disculpa, le pusiste el número a los otros. ¿La numeraste? No. Creí que me mencionaba de la otra. Pero de esta manera nada más viene todo y además… No, la firma no queda solo. Ajá. Vale, es la última. No, la firma no queda solo. No, la firma no queda solo. No, la firma no queda solo. Sí, ya tengo una victoria. ¿Eh? Ya quiero que no lo estás dando aquí enlace, el don… ¿El partero no solo? Esas… No, no, ya está. Ah, pero el doctor no los estás pendiendo porque es donde eres tú a Medicio. ¿Dónde está tu nombre? ¿Dónde está tu nombre? La última otra. Son dos o tres horas. Son dos, son dos horas. Aquí hay el calce y la otra donde está su nombre. Según la misma lista de ellas. A ver, con la arriba. Aquí hay el calce. Aquí hay el calce. Aquí hay el calce. No me digas pachurrú Bueno, nada más Ya las gracias de veras por su participación Espero contar con su presencia el martes Para la presentación de propuestas Y ahorita le voy a dar una copia del acta Gracias por veras Gracias Gracias